Hello, hello, it's time to learn y vamos a iniciar aprendiendo en el capítulo número 2 con el topic que es school. Vamos a estar hablando acerca de la escuela y los lugares de la escuela, las partes de la escuela y cada uno de los objetos que tenemos dentro de ella. Vamos a iniciar con la actividad que dice Help the student get to the classroom. Vamos a ayudarle al estudiante o al alumno a llegar hasta el salón de clases como un laberinto. Ahora vamos a desarrollar lo que es la sopa de letras, pero antes vamos a pronunciar nuestro vocabulario. One more time, una vez más. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Y en esta actividad, lo que vamos a realizar es que vamos a escribir el número, porque vemos, tenemos el número y tenemos la parte de la escuela. Vamos a escribir el número que corresponde al nombre de cada imagen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? This is classroom, so it's the number two. This is cafeteria, it's the number three. This is the principal office, it's number five. This is school, it's number one. This is gym, the number four. This is computer lab, this is the number six. And the last one is playground, the number seven. Eso es lo que vamos a estar realizando en esta unidad. Son las únicas dos páginas que vamos a realizar y vamos a repetir nuestro vocabulario. Vamos a hacer el vocabulario que dice School, cafeteria, principal office, playground, classroom, gym, computer lab. One more time. School, cafeteria, principal office, playground, classroom, gym, computer lab. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta unidad y con eso terminamos esta clase. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y por favor practiquen el vocabulario. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.